Música 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 Hola muy buenas a todos mis queridisimos loguers Estamos una vez mas aqui en... Iba a decir amnesia ¿Por qué no te acuerdas? Episodio 6 Episodio 6 Me voy a empolzar la nariz Insider Prueba y error Después de un episodio donde El suicidio era la solución No, de eso nada, nunca la fue Vaya poder Uy, a crash Había un largazo ahi Madre mia, carga mapa Este es el final en teoría ya, vamos a terminar el... Nos estamos quedando sin manzanas No me deis miedo Putas frutas Nos estamos quedando sin manzanas Si, si, si Sobre todo sin manzanas No me imagino a la mujer ahi tejiendo Y el marido, no decías que no quedaba un manzanas Pues... Al revés, la mujer ahi tejiendo y el marido Necesito manzanas ¿Eh? Necesito manzanas ¿Qué? Que vaya a vos... Hubo una vez un hombre repleto de pasión Pero la mujer dejó de ser un bellezón Con su rostro, de donde sabe, como sea, le importase He llevado del hombre con mucha pasión ¿Es Rajoy? ¿Es Rajoy? Ah no Es un tío así como... ¡Ja! Todo un vampiro Voy a chuparte la sangre, javi Javi, javi, javi Ay, 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 ay Es como una súper rata Ay, 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 ay... ¿Yá, ay, 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 ay? Ratas muertas Qué rico Pfrfrj Como si fueran mes cercas de mine te imaginas Ay ratas y fuego puede ser cuando la mujer quemó los cuadros puede ser pero las ratas las ratas no existen las ratas las ratas era su obsesión él veía ratas pero no había ratas si te tienes que tirar me los dejas si me tengo que tirar si hombre hasta luego hasta luego que no que no toques que no toques que no que no nos hemos salvado por el otro lado Juan estoy ahí esperándote no vale te tienes que hacer cagar nos hemos librado si te deja ir es que puede ser por aquí o sea que nos hemos librado 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 tú eres un mierda es que he de decir pero yo me he librado que la muerte no es la solución Josema parejo ahí un depresivo ya ves eso es super nihilista eh es una llave ah no es la lluvia es una soga no es una caja con algo la muerte no es la solución nihilista de mierda que bonito nihilista nihilista con h el nihilismo es como una corriente filosófica que dice que la vida no vale nada y que debemos morir muy rico ok como pudo esto hasta luego suicidio era una puerta pero me he salvado de lo otro de lo otro me he salvado pero tienes que ir tienes que afrontar el peligro pero que pero que iba a morir iba a aparecer al día siguiente con resaca ay dios seguro que todas las veces que 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 nos han matado podíamos evitarlo lo dudo seguro ahora estoy convencido de que la puerta aquella que abriste mierda castillo ah vale ahí estoy seguro que la puerta aquella que abriste la primera vez podías evitarlo segurísimo estoy convencido lo dudo totalmente este agujero está bien el huero el huero y la vez de la palanca seguro que podías salvarte seguro si mueres estoy seguro que si mueres aparece otra secuencia osea que apareces en otro sitio pero que puedes salvarte hay un camino que es no morir estoy convencido convencido y que todas las veces que te has caído te lo podías haber ahorrado que no ya te digo yo convencido que es eso el cuadro son cuadros no muebles es un cuadro son cuadros que los tiro que los tiro los quemó la mujer los quemó mira pero porque entonces están abajo y los estás salvando tú ala venga hola muchas esto está pringoso esto está pringoso eh en este pasillo hemos estado muchas veces y te está volviendo cada vez todo más pringoso no que hago y es no hay que buscar algo que haya que escribir ahí está estimado señor a mi mujer le encantaría tocar en su boda por favor llámenos esta noche para comentar los detalles 363 853 363 853 te imaginas que tienes que llamar a los muertos de la wifi claro 3 6 no pero no llega 3 8 5 3 yes dale le falta 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 ábrelo ábrelo otra vez ves hazte un trozo que pasa que me estoy girando me giro solo me giro solo se quiera solo busca el otro trozo va a ver le falta no me puedo ir tendrás que volver después si por aquí no puedo pero por allí 363 853 que rabia me da ahora 363 853 noviembre creo que debería estar feliz porque no es así tengo una hija preciosa creo que lo es sé que lo es como es que no puedo mirar sin sentir asco joder tío sabía tener un cariñoso esposo encantador sensible ahora todo que veo es un hombre extraño conmigo que me importasen esos cuadros como si importasen todo esto no tiene sentido la música sabría ayudarme pero ya no es la la mujer la mujer que también se ha ido el pinto también se ha ido con la olla 363 853 ya estamos con la niña pesa por la niña de cara al peligro que no que esa es la mujer la que nos mata es la mujer la niña no la hemos visto que la la todavía no se puede entrar que la mujer no nos mata que es la silla de mierda aquí está ahí hay una una para no te dan miedo a ti estas cosas yo creo que no es el pintor pero es que vas muy cojo por eso yo creo que si quieres el pintor pero el pintor tenía que ir en casillas ruedas no podía andar normal parta si lo he visto esta es de ratas esta es de ratas tu muero en una aso de sin y juega al alcance de la casa de los dios los sonidos que bien ok estoy diciendo que eres el conductor pero coge cuchillo si hombre quita 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 le he dado a cancelar le he dado a cancelar primera vez que se saca esta mujer se corto la venat esta mujer se corto la mujer se cortó la mujer se cortó las venat no well la mujer se cortó las venas por eso se murió por eso acércate ahí, acércate, que no puedes hacer otra cosa yo con tal de no mirar ahí dentro lo que sea hasta luego he soltado, si hay que mantener no, ok mira, osea, eres algo si, no hay que mantener si suelto me salgo a ver si suelto me salgo vale, si, ahora voy, quería ver si se sueltaba me salía ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ahora ya vamos aunque bien podría soltar el corazón mira que pasa ya está, no has quedado se me ha metido agua en los ojos se me ha metido agua en los ojos ya está llega el monstruo y te ve a ti uuuh ya está, hazlo tú hazlo tú si quieres te reviento se ve algo al final es la mujer, vale osea se cortó las venas A lo mejor aquí si que hay que morir, si que hay que ahogarse para... ¡Ay! Si que habrá que ahogarse para hacer... No, no te mueves Uy, ha cambiado Tienes que ahogarte más o menos Se mueve solo, ¿no? Se mueve solo, ¿no? Pero... ¿Has cortado cuando has llegado hasta el final o has llegado hasta la mujer? Has cortado, ¿no? Has levantado la mano Ahora no levanta la mano, se sale solo, ¿eh? Cambia de sitio, se sale solo La niña La niña tenía un serio problema con las viejitas, ¿eh? Se sale solo La niña, ¿no te diréis que meten en el váter para coger el aire? ¿En el váter? Claro ¿Por qué hay aire en el váter? El aire que se le da a la cisterna Que sí, que lo he visto en... En Kisman Ah, sí Pero, tío Yo qué sé Vaya basura de... Uy Este hombre se le va al pinzote de una manera Ya ves Puede que la casa ya esté destrozada de por sí Y el... este... Un ojo Vale Vale Se lo quitó para ponerlo y poder... que alguien viera su obra Vale Se lo quitó para ponerlo y poder... que alguien viera su obra ¿Cómo, cómo? O sea, para... lo puso en el cuadro, lo apegó No, 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 no Se lo quitó para que alguien viera su cuadro Porque él no podía ser Él no podía ver su propio Habíamos terminado, ¿eh? Ah, pues no Parece que no ¿Hola? Pues no, no hemos terminado O sea, se sacó el ojo para poder ver su... Ah, tengo algo que hacer aquí ¿Hola? ¿Lo ves? Sí, me parece correcto ¿A que sí? ¿A que mola? No Tengo el ojo todavía, ¿eh? ¿Dónde? Ahí, en el inventario ¿Estás terminado? Ahora, fíjate a la mujer Verás que regresa ¡Toma! No puedo abrir ninguna puerta Fíjate a las fichas o algo Yo qué sé, es lo único que hay en la sala Ya, lo demás está iluminado No puedo tocar ninguna, ¿eh? ¿Sí? No No me sale para tocar ninguna Tienes que hacer mirar hacia el techo o algo Tampoco puedo tocar el cajón ¿A que hemos perdido? Porque nos han matado muchas veces ¿Qué estupido es esa? Yo qué sé El juego ridi... ¡Eh! Mira Es la última ficha Es encontrarlas ¡No corobes cuántas hay! A saber cuántas hay, ¿sabes? Está muy oscuro esto, ¿eh? Mami Ya Ya ¿Es el cuadro? Ese es el pintor No, es la mujer Ese es el pintor ¿Quién? Sí, porque se ha tapado el ojo porque no tiene Que no, que es la mujer Pero que es un hombre Que es un hombre, Ángel Que es un hombre Tiene ojo de mujer Tiene ojo de mujer Tiene que sentarse Que era un cua ¿Pedazo? Toma rata ¿Me encuentro yo eso en mi habitación? La cama, ¿no? Y es que lo primero que hago Las estoy empujando yo ¿Qué tenía que tener que reaccionar? Vale, hay que echar la fecha Me cago en la leche ¿Qué reaccionar tendría la rata y la niña? Se cortaba mucho Hay que buscar fichas Joder, con la fecha ¿Qué pasa, tío? Eh, se ha abierto otro Estoy intentando enterarme de algo Lo mismo que estoy desubicado ¿Son pasteles? Son espejos ¿De la mujer? Sí ¿De el primo? Falta la ficha Esta ficha Falta una ficha Tiene que haber una ficha Para que nos abra el siguiente punto No, pipas Este Pero no, no hay ficha Pipa de fumar ¿Verdad? Hay una pipa ahí No, es que aquí también hemos cogido una ficha Tiene que haber una ficha aquí Estás como viendo otra vez todas las zonas Todo a la vez La zona de la mujer O sea, la zona de la niña ¿El megáfono? Que no, pero que no Que lo estoy mirando mil veces Se tendría toda la pinta que sería aquí Pero es que aquí no hay nada ¿Techo? No No hay No parece haber nada Ahí está, vale No 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 Corazón Madre mía, chaval Ahora no da miedo Ahora ha pasado a ser súper psicótico Ahí está la gran moda ¡Ay, Dios! ¿Qué? Esa era una mujer ¿Y qué? Esa era una mujer ¿Qué no? ¿Qué es la gran moda? Ahí apareció una mujer así ¡Qué es la gran moda! ¡Qué es la gran moda! Esta es la zona de la niña Que ahí no tiene nada, en teoría Es impresionante Esta es la zona de la niña Esta es la zona de la Hecho y la gran moda Y ya está, no hay más zonas No estás en zona ¿Tienes que acercarte ahí? ¿Dónde? ¿Se me ha acercado? ¿Dónde está el tablero? No, no me deja avanzar, eh? No sé, es que esto es muy raro, no es... ¿Y ahora qué? Es decir... Quédate ahí. Se parece como cuando te acercas se escucha música y todo eso. Pero sí, o sea, he cogido la escalera, he cogido esta, he cogido esta... Pero sí, por aquí ya he ido, esta es la gramola. Por aquí ya está, esto está hecho, esto es como el... ¿El cuadro? Por su vino. ¿Por aquí? Sí, pero no. O sea, ya he cogido la ficha, ¿no? Es el único lado donde no has ido. Sí, fírala ahí. Ah, vaya, cuidado. Yo qué sé, que... Cierrala, no quiero ver manzanas. Espera, no, es que me ha dado lagazo. Ahí está. Hasta luego. Es que está cargando mucho mapa, ¿sabes? Enlaje es intenso. Pero que ahora es bueno. No. No, ya. Pero este juego, ahí, en este momento... Venga, la mujer está un fatal, le acabo ya. ¿Aquí? ¿No hay que seguir los caminos? No, por aquí hemos estado. Camino, es que no hay un camino. Ahí tienen piernas, sí. No, pero no es nada. No sé... No sé por qué de pronto se convierte en un juego súper complicado de puzzles. Y de buscar cosas. La zona de la niña ha desaparecido, por cierto. Hay que haber algo más. Llega. No, esta es la gran bola. ¿Para mí? Tío, yo qué sé, macho. ¿En serio? Yo qué sé, colega. ¿500? Yo qué sé. ¿A buscar un código? Una combinación, tío. Yo qué sé. No hemos visto un solo número. Chufa. Paredes. Techos. No, por aquí no había nada, ¿no? Aquí abajo, a lo mejor. No hemos visto un solo número, ¿verdad? No. 3, 6, 3, no. Seguro que con la Ouija se podía hacer algo, pero nos lo hemos pasado. Pero lo del 3... No, es que el número de esta es grande. En plan de 100 o 200. No sé, las fichas hacen algún número. Mira las fichas, las fichas. Hasta luego, cuido. No, esto no era... No, vale, estoy en la cocina. Otra zona. Busca la ficha. No me gusta que haya que buscar cosas tan pequeñas, ¿eh? Este final... Si es el final... No sé, no me... Mejor para ponerte lo complicado yo. Lo complicado, tío. Lo juego es de miedo, no de... Un cuadro. Otro cuadro. A ver, es cuadros. Ya. Ya. Si que yo no sé dónde están. Ahí están. Ya. Supongo. No, pero es que me acerco y no pasa nada Hay otro taburete ¿Tiene que haber el taburete? Yo que sí, lo mismo es de izquierda No es de derecha, el hombre Tendría que haber otra en teoría, pero A ver ¿En serio ha aparecido otra vez ahí? Ahí, 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 ahí Echa para atrás, echa para atrás ¿Qué? ¿Qué dices? Cógela, mira para allá Para la izquierda He visto algo ahí antes Está ahí otra vez Ha vuelto, ¿verdad? Hay que hacer algo, me echa para atrás ¿Eh? No, ¿qué? Se ha cerrado allí Puede que tenga que cambiarlo, el peso ¿Pero poniendo qué? Sí, pero si no tengo nada No me han dado más objetos No me han dado, o sea, no me han dado nada más No tengo más objetos ¿Una manzana? Ahora hacen un ejemplo aburrido ¿Y ahí está otra vez? No, no sé Sí Tiene que ver Además me empuja para atrás Como que me empuja para atrás Cada vez que El niño este no tiene nada que ver De hecho, no sé Que no, que no, que no Por aquí no puedo pasar No puedo pasar ¿Y cómo coño? ¿Corriendo? No Ya está ahí otra vez No, él vuelve No sé por qué vienen puzzles tan crípticos ahora En serio, no lo entiendo Abajo en el suelo ha visto No puedo Ahí, ahí, ahí No, no, lo otro ¿Y qué? Cámbialo Ah, vale Porque he cogido la pesa Vale Vale Joder No sé, tío No entiendo por qué vienen Que puzzles tan crípticos Ahora hay que hacer algo A lo mejor Pero que no me han dado ningún número Ya Lo tengo entrado entonces Supongo, ¿no? El trago fuerte estaba aquí No tengo, o sea No tengo ningún número Sí, pero que no sé hacer esto ¿Cuál? 30, 60, 30 No No, pero es que además no puedo No puedes fijarlo No, no sé O sea, no hay nada que sea abrir La, esta Sí, hay Hay que ir a la caja fuerte Cada vez que terminas esto Bueno, no sé por qué ¿Qué se ha abierto ahora? Tendrá la combinación A lo mejor No me está botando el final, ¿eh? Es un poco raro No, no puede por aquí No, no puede por aquí O ponerte nervioso No, no puede por aquí ¿Será tu obra? ¿El corazón de tu mujer? ¿El corazón? El cuadro ¿Y la caja fuerte que seguía? Otra Seguramente otra cosa Igual que la ouija Cosas que no hemos conseguido Que no hemos hecho Secundarias A lo mejor había dentro un algo Ese es el cuadro al final Sí Es la mujer La mujer Eres el pintor Eras el pintor Just like Just like I always Imagino ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No entiendo No Va a saltar A lo mejor tú creías Que estabas pintando a la mujer Y en realidad has pintado eso ¿Sabes? La mujer está destrozada Sin un ojo Ya, pero tú querías pintar a tu mujer Bien Y has pintado eso otra vez No sé Míralo Ah, vale No le sale No le sale No le sale Porque estaba Quien te quería pintar a su mujer Y pinta eso Y la oyes Y la ves Porque te culpas de su muerte Que se suicidara Por tu culpa Por tu obsesión ¿Qué es la cosa negra que cae? ¿Te sigue muerto? No sé No, no tiene sentido Vale, aquí Ahora te puedes pasear por toda la casa Míralo Lo de la chiquilla Busca algo Solo míralo ya Vale, entonces eres el pintor Vale, aquí están todos los ¡Uy! Pero están bien hechos Pero están bien Ah, pero están bien Pero tú los ves mal Míralo Sí, míralo Míralo Esa está bien Pero ahí, mira Eso después del incendio Son diferentes Estás súper obsesionado con tu mujer Vale, esta es la casa real, ¿no? ¿Cómo es realmente? Tu estudio El del tío este Con esto tirado Así lo vimos nosotros O sea, era una casa pequeña Vale, eres tú Bueno, pequeña, ojo Es tú que se te va la pinza Vale, vale Blog de dibujo de los malditos ¡Ah! Estos son los créditos Estos son los que... Los que hicieron el juego Los creadores De la Ares of Bias Mola, es un buen juego Hacer los créditos Si quieres lo lees Y si no te aguantas Vale, vamos a salir de la casa Vamos a salir de la casa Vamos a salir primero Toda la casa Mira una fincha Esa es tu habitación Ah, no Es tu habitación Vuestra habitación No tiene el CD Te lo cargaste todo O sea, se te fue la olla O la pelea de tu mujer Y estabas hecho mierdas Y la hija te la quitarían Ahí, por ahí detrás ¿Qué? No, no Por ahí ha ido Sí, ahí está Ahí estoy bajando ahora La hija te la quitarían Este es tu estudio Este será el final Ahora volver a empezar a lo mejor No, no Sí, no Para volver a Esto lo cerrarías tú A saber por qué Todo esto es aquí O sea, es la casa Sabes Que todo esto está en tu cabeza La cocina Que pintaste un bodegón Y lo vacilaste Y la despensa tenía las ratas Tu obsesión por las ratas Ah, no había nada Bueno, si lo emparedaste tú No entiendo por qué lo emparedo Yo qué sé Porque creería que habría ratas Por ahí está la puerta de salida El baño ¿Este es el baño? ¿Cuál es? No sé si hay que salir O métete en tu estudio No puedes hacer otra cosa Métete en tu estudio No, está cerrado Tienes que ir a por allá otra vez Pero estaba en el... No, no tiene sentido Y ya ves donde estaba Arriba Pero tú ¿De dónde sales? Es decir, ¿dónde estaba tú? La puerta principal ¿Dónde está la puerta de la casa? Ah, la puerta de la casa era esto Claro La que está emparada ¿Dónde está el estudio? Pero este estudio está hecho basura Está hecho polvo Hay que ir por ahí o por allá El estudio es este Pero está hecho polvo Hay que... A ver, no, mira Mira la llave Ah, vale Vas a ver y vas a ver ¿Qué? Vas a volver a empezar A lo mejor ¿Qué será eso? Vale, o sea Tú te obsesionaste Se te fue la olla Estabas cojo Pero el ojo y todo eso ¿Qué? ¿Quién se lo... ¿Qué? ¿Él mismo? ¿Él mismo? Estaría muy muerto, ¿eh? Ha vuelto a empezar Sí, ha vuelto todo Bueno Toque final Toque final con el dedo Me ha gustado Me ha gustado Al final a mí Lo de las fichas y todo eso Sí, lo de las fichas Mejor reía un poco Lo podría haber hecho un poco más sencillo Pero me ha gustado Sí, ha estado bien No está mal No hemos dado buenos sustos A lo mejor no para... No mires atrás A lo mejor no para pagarlo todo 14 euros Bueno, sí, da igual Está bien artísticamente Está muy bien Es bonito el juego Hay que decirlo, ¿eh? Acábalo ¿Qué pasa si lo de acábalo? Pone acábalo Se quedará en el último nivel Desde el principio Desde el principio ¿En serio? Pero a ver, echa para atrás Un momento Echa para atrás Echa para atrás Sí ¿Ves? Mira Sí, es para que te lo completes todo Para que lo vayas completando poco a poco Para que lo completes todo Bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo hemos leído! ¡Qué rabia! Bueno Pues nada Se nos había olvidado Lo dejamos justo aquí Liars Of Fear Damas y caballeros Un gran juego Aquí termina Recomendable Recomendable Bueno, si no ves Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Yo hasta que vuelva No sé Adiós Chau 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 Chau